hola hola mis amores peños del signo de cáncer para hacerte una lectura para ver qué viene para ti en las próximas semanas en el amor y mis lecturas nunca son atemporal o sea cuando lleguen a ti llegarán o hay veces que están advirtiendo y luego vas a ver el vídeo en una fecha futura y ese es el momento que quieren que escuches el mensaje vamos a ver qué tenemos para ti cáncer ok primero que nada muchas gracias a esos amores bellos que son parte de esta familia que apoyan este canal gracias y a los nuevos bienvenidos les recuerdo que además de suscribirse es importante habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo contenido nuevo y si me estás viendo desde facebook pues tienes que darme un seguirme ok además de darle me gusta a la página muchas gracias por su apoyo y ahora sí vamos a ver cáncer que tengo aquí para ti más adelante te voy a decir cómo puedes registrarte para que participes en un sorteo para una lectura de 15 minutos ok gratuita conmigo aquí tengo la estrella hay un sueño y que se te va a cumplir alguien tiene las esperanzas alguien alguien está metiendo las esperanzas aquí de que se cumpla algo se va a resolver un problema personal para ti ok puedes que tengas aquí tengo energía de cáncer capricornio y escorpio se va a resolver ni se fijan en mis uñas que yo últimamente estoy que no tengo chance ni para irme a hacer se va a resolver un problema personal para ti ok tienes que trabajar los miedos para aceptar algo que viene a ti que tal vez tú no sepas realmente qué creer o puede ser los miedos a que no puedas resolver una situación y le están diciendo que sí que eso no te preocupes por eso alguien te está observando tú estás observando a alguien había una situación aquí que tú sientes que no ha sido pareja alguien ha estado teniendo un problema económico o alguien siente que hay un problema económico también puede ser que alguien estuviera dándole aquí a dos situaciones a dos personas yo veo que tú te sientes o te has sentido que has tenido que luchar o tú estás como por manteniendo tu posición aquí acerca de algo ok yo veo que tú estás observando aquí a una persona o a una como que te has sentido atacada o atacado yo veo que también quiero luchar por esto pero aquí hay una energía de un poquito de de no saber qué hacer observar una persona alguien está observando en secreto o tú estás observando a alguien ha habido a lo mejor aquí como una discusión o la va a ver como que tú sientes que te vas a tener que estar defendiendo a alguien o tú quieres estar cuestionando a alguien la persona se siente que tiene que estarse defendiendo pero veo una nueva oportunidad algo que a lo mejor tú tú has dedicado o sea aquí hay una situación que te va a tomar tiempo te va a tomar esfuerzo porque puede ser que la persona esté compartiendo su tiempo energía con alguien más o algo más por ejemplo trabajo o algo así tú sientes que eres tú siempre poniéndole esfuerzo poniéndole esfuerzo poniéndole esfuerzo poniéndole esfuerzo y la otra persona no y yo creo que aquí va a haber como una pelea una discusión pero luego viene como una nueva oportunidad o sea la persona te va a decir o sea quiero una oportunidad quiero lograrlo quiero intentarlo pero aún así como que va a tomar tiempo que hay como que es algo que va a tomar tiempo nos no va a poder ser en el momento hay alguna situación que con dinero o con estabilidad puede ser que tú conozcas a personas de trabajo definitivamente una situación aquí con dinero aunque alguien ha estado tomando una decisión que hago viendo que le conviene que no le conviene veo aquí hay gastado también como planeando algo es como que yo quiero esto pero va a tomar tiempo porque necesito hacer ciertas cosas tengo que que tomar ciertos pasos ciertas hay un proceso no puede ser así de porque si de que haya mira yo si te quiero mañana no ha habido como un conflicto aquí con una persona que también veo como una lucha por dinero a alguien que no quiere perder su dinero o alguien que ha estado enfocado más en su dinero que hay una situación que va a tomar tiempo veo que esto se va a terminar o sea va a haber como un final alguien va a terminar aquí la relación para una conversación y va a haber un final y va a parecer como que el final es definitivo pero luego va a ver como un renacer yo te veo a ti como que tú estás exigiéndole la verdad que esta persona ok pero de todas maneras yo veo que hay una oportunidad aquí puede que alguien esté casado tenga hijos ok puede que esto sea una relación de un triángulo amoroso o hay una persona que no acaba de soltar hago el pasado hay una persona que es egoísta no quiere soltar nada no quiere perder no quiere soltar ni lo nuevo ni lo viejo ni los dos cosas que tiene o puede ser algo que tiene con dinero alguien que no quiere soltar dinero a lo mejor no te quiere ayudar a pagar las cuentas o le importa más dice nada que vaya no me voy a meter un compromiso pues entonces voy a tener que compartir mi dinero o no no yo prefiero estar trabajando que estar lidiando con esto que tiene que ver con amor también puede ser una persona que no le gusta mucho ser vulnerables o no quiere abrir su corazón pero yo veo aquí que también puede ser que esté comprometido hay alguien que está que está luchando el compromiso que no quiere compromiso está como a pesar de que si lo quiere puede que no estás lidiando con una llama gemela aquí porque tengo cuatro de bastos los amantes y la emperatriz a pesar de que esta persona si quiere compromiso lo está huyendo le está huyendo por miedo para uno de ustedes esta persona puede que ya esté en otro compromiso tenga incluso hasta hijo una relación donde lleva tiempo hay alguien aquí que a lo mejor está eligiendo quedarse en esa relación de tiempo para no perder dinero y para otros si tú me dices no pero si no tiene nadie esta persona le está queriendo quedarse en la situación que está en el estatus que está soltero con relaciones abiertas lo que sea está queriendo quedarse ahí porque siente que invertir tiempo y energía en una relación seria le puede causar un problema dinero puede ser que piense por ejemplo si me voy para casa ya en el pasado me quitaron el dinero si me voy para casa va a pasar lo mismo una situación si alguien que está muy encerrado y también es una persona con ese 4 de oro que se mueve desde la carencia yo siempre que veo esa carta lo explico desde la carencia del miedo a perder y cuando tú te mueves el miedo a perder eso mismo atraes esta persona puede que te esté observando y este veo que te va a querer mandar mensaje me sale aquí mensajes o haber comunicación pero como que te está ofreciendo algo tiene que ver como una amistad esta persona es como que si mira te hace sentir como que si las cosas van en serio pero realmente no te lo dice o te lo dice y no lo y no la actúa hay una situación aquí de que te quiero en mi vida pero no exactamente para algo serio todavía o sea no te quiero dar el compromiso matrimonio lo que sea todavía pero te quiero en mi vida no te quiero perder una energía así bastante egoísta que te quiero como una amistad esta persona puede que te dé un regalo o algo si es que han tenido un conflicto porque veo aquí como un conflicto veo como que tú a lo mejor vas a estar queriendo cortar esto o por lo menos vas a estar un poco frío o fría o distante porque alguien aquí tiene mucho miedo alguien tiene mucho miedo a repetir algo del pasado alguien tiene mucho miedo a perder alguien tiene mucho miedo a enamorarse y luego se sufrir o sea que hay mucho miedo ok yo veo que tú has puesto vas a poner el esfuerzo aquí esto es algo que a lo mejor ha durado incluso años pero tú sientes que esta persona incluso te pone como a competir o sea con una persona que a lo mejor te da celos o tiene otras personas interesadas o tiene alguien más no sé esta persona está queriendo como arriesgarse o sea va a haber como un final o va a aparecer como un final aquí porque tú vas a hablar como la verdad o algo así y luego esta persona va a querer tomar un riesgo es como que va a ser una situación así como que va a ser demorada vas a tener que batallar pero al final vas a tener victoria puede ser tú quien tengas miedo porque ese 8 de espada me sale con la carta del carros o puede ser tú que tengas miedo sin embargo esta conexión es muy fuerte pero es algo así como que es tan fuerte que me asusta como me asusta pero me gusta una situación así ok así que bueno pero yo veo que al final las cosas se van a solucionar pero si veo que va a tomar un poco antes que llegue a ese punto al punto de la solución ok porque alguien tiene que vencer sus miedos alguien tiene que tomar una decisión aquí alguien tiene que bajar sus barreras la protección que tiene en su corazón alguien tiene que enfocarse más en su parte espiritual y en sus sentimientos que en su cabeza y en su parte terrenal pero si veo aquí que a lo mejor tú te vas a alejar de esta persona o si esta persona se aleja de ti por miedo va a haber como sufrimiento aquí durante esta separación pero igual aquí como que se aleja ok y luego llega como un punto donde a lo mejor las cosas se sienten como terminadas definitivamente y luego hay como un nuevo comienzo porque la persona toma un riesgo pero si veo que esto es algo que va a durar un tiempo no es así como tan rápido así que bueno obviamente es una lectura general pero es aunque está muy hermosa porque veo que al final alguien si se va a arriesgar así que reclama lo positivo está en el futuro reclámalo para ti dándole el dedito al like me gusta y bueno lo negativo lo vamos a soltar al universo para que lo devuelva transmutado allá te voy a decir el cáncer obviamente como esto es una lectura general si tú quieres confirmarlo de manera personalizada para ti tienes que ir a mi sitio web en intero punto com y toda esta información te la dejo en la caja de descripción de este vídeo donde también encontrarás el cupón de 25% de descuento para todos los servicios de mi sitio web por este mes ahí también vas a encontrar la la mis otros canales de youtube te invito a que me sigas por porque voy a poner contenido adicional y en el de la inland birds vamos a hablar yo hablo ahí de las conexiones de llamas y melas despertar espiritual y muchas cosas más y ahora vamos a tener una psicóloga invitada que nos va a hablar sobre eso es bueno estoy grabando este vídeo hoy eso es este viernes así que te invito a que me sigas sígueme por todas mis redes sociales sobre todo por mis otros canales de youtube y en patrion que vas a ver también allí te puedes unir para que tengas acceso a versiones extendidas de las lecturas que hago en el otro canal de youtube y además otros beneficios como por ejemplo en la membresía vip diamonds puedes tener un super chat conmigo mensual y bueno te puedes unir gratis para que tengas acceso a las afirmaciones que salen todos los lunes a las 6 de la mañana pero si eliges uno de los niveles pagados pues puedes recibir muchísimos beneficios incluyendo vas a estar automáticamente calificada para participar en el sorteo de la membresía premium de 30 en una lectura de 30 minutos y la diamond una lectura de una hora y hago otro sorteo para una sección de reiki de 30 minutos y también en mi sitio web nair interop.com si entras allí vas al final de la página vas a ver cómo puedes registrar tu correo electrónico y todas las personas que registren ese correo electrónico pues yo les hago un sorteo yo hago todos mis sorteos poniendo la información en una máquina que elige el nombre al azar y te escribo un correo si ganas para que me envíes la información para tu lectura así que bueno ha sido un placer hacer esta lectura en el día de hoy les doy un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima bye